¡Mirá! ¡Ahí está! ¡El conductor! ...general Maricelio Teto Medina. Teto Medina. Complicidad de toda la producción. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Teto Medina. Tenemos un programa hoy espectacular. Hoy nos vamos a enterar cómo va a ser el nuevo Video Max. Esta nueva temporada que empieza, bueno, nos van a contar de todo. Bueno, vamos a presentar a José María. ¡Un aplauso a José María Divino! ¿Qué dices? ¡Mi amigo Divino! ¡Con animales! Bueno, qué figura, sí. ¿Qué es esto? ¿Qué hace Larry? ¡Qué liso! Muy bien, gracias. Bien, muy bien. Estoy muy contento. Acá viene con Horacio. ¿Qué haces Horacio? ¡Roco! ¡Roco Divino! ¡Qué lindo! ¡Muy lindo! Ahí la tenés a Daisy, a Samuel. ¡Samuel! ¡Mirá a Samuel! Queríamos decir que cuando la producción nos dijo que era un programa de mascotas, dijeron que por favor, nos llegamos cada uno de las mascotas y bueno, se traje a Roco. ¡Es un programa de internet! ¡Está jodiendo! ¡Dale, dale, dale! ¡Sí! ¿De qué programa de mascotas? ¡No, te juro por Dios que nos dijeron que era de mascota! ¡No, no, no! ¡Es un programa de internet! ¡No lo sabía! ¡No! ¡No! ¡No dijo que era... ¡No será que ustedes tienen una página de internet de mascotas! ¿No tienen una página de mascotas o algo así? ¡No tengo computadora! ¡No puedo creer esto! ¡No, no! ¡No! ¡Ahquí tienen que ver esto! ¡Llívalo, sí! No, saquémoslo acá, no. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Llacamos de nuevo? ¡Otiensí! ¡Están llegando los chicos de Videob accidental! ¡Vamos todavía! ¡Qué fenómeno! ¡Gracias! ¡Bnen, otros momentos! ¡Todo bien! ¡M euro! ¿Hasas, chicos? ¡Bien rodece! ¡Gracias! ¡Buenos amigos! es muy contento que me visiten, pero acá el tema es que ustedes van a tener que ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? Perdona, a ver. ¿Qué pasó? Estamos en... Sí, dos segundos nada más. ¿Qué? Yo ahora... ¿Cómo te llamas? Luciana. Yo ahora voy a Luciana. No es pedido nuestro. No es presente. No, el presente es a cada uno. Fuera de Favaro, porque de sí lo vi a Machi y... Bueno, pero ahora los ven, ustedes los conocen a todos y después los vamos nombrando a cada uno. Yo no tengo problema, pero... Claro, sí, yo lo presento a Favaro, que le cagó el pantalón al Chacho. Sacá. Ah, pero está bien, ya lo dije, ya lo intenté todo. Yo no tengo problema, pero lo que pedió Marcelo, que nos presente con los nombres. Poneme así, viendo acá, porque no me los acuerdo. No, sí, dale. Sí, todo bien, que se me diga así. Llegaron mis amigos de Videomás, ¿sí? Llegaron los chicos, ¿están? Vamos, todavía un aplauso para todos. Larry, Seba, José María y Sancho. Gracias por venir. Hola. Qué lindo. Mucha información. ¿Qué pasó? Nos vamos sentando, nos vamos sentando. No, 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 pará. No, no, no. Pará, 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 pará. Esto no, no... ¿Qué pasó? No, no, pará, tranquilo. El tema es así. Entendeme. No, pero entendeme vos. Vos entrás, me saludás y te sentás ahí. Después seguimos con el resto. Yo te entiendo. ¿Me portaste dos veces ya? No. Eh, eh, eh. ¿Cuándo los presentes? Nombrame a mí primero. No seas egocéntrico, dale, no. No. ¿Qué es lo que hiciste primero a él? Dale. ¿Qué va? Muy bien, y hablamos de buena onda. Llegaron los muchachos de Videomás. Un aplauso y vamos a arrancar con José María. ¡Grande! ¡Chel y vallazo! Genios totales. ¿Cómo le va? ¡Qué fenómeno! Gracias, chico. Gracias por venir. Ahí llegan todos. Gracias. Gracias. Gracias por la invitación. No, no, muchas gracias. Me van a tener que contar lo que va a ser la vuelta de Videomás. Todo. Todas las cosas nuevas que va a tener Videomás. Me la van a contar. ¿Sí? Siéntese, siéntese. ¿Qué? Llega Freddy. Perdón. Ah, sigo tarde. Muy bien. Vamos en el aire. ¡Está Freddy con los muchachos! ¡Quieres! ¡No, claro! ¡Freddy! Perdón, perdón. Sí, tarde, estamos. ¿En el aire o...? El aire o no es de contra T. ¿Para qué? Está bien si es informal. Es informal. Es informal. Pero no es informal. ¡Otra vez! ¡Pobre Tierra! ¡Muy bien! ¡Eso está hablado! Y hablando de buena onda, ya miren cómo estoy. Hablando de buena onda, llegaron los chicos de Videomás. ¡Otra vez! ¡¿Como?! José Marino. ¡5 presentaciones! ¡Vey! ¡Todos están aquí! ¡Larry! ¡Bien, bien! Gracias por venir. Gracias por venir. Gracias, maestro. Bien. Muchas gracias. Como también. ¡Hasta para venir! Todo bien. Te voy a hacer una pregunta antes de empezar a hablar de video machi y todo eso, te voy a hacer una pregunta así entre nosotros. Angie, bien. No. ¿Qué? ¿Sigue la cosa? ¿Lo sigue? ¿Cuál es tu nombre, mi amor? Luciana. Luciana. Yo le dije a Luciana antes de tal, le digo, mira, decirle que por favor no me pregunte a Angie porque termine mal. No me agaje como un loco, ¿te lo dije? No. No, porque después se enojan conmigo porque yo le corto. No, está todo, pará, vení, pará. Pará, pará, vamos a hacer una cosa, no nos volvamos locos. Vamos a hacer así. Yo me siento de nuevo acá, porque arrancamos acá y empezamos a hablar de video machi. ¿Quién de ustedes me quiere contar algo nuevo? ¿Qué va a ser lo nuevo de video machi este año? Bueno, video machi tiene una cualidad muy importante este año, vamos a estar en el estudio mayor de Telefe, siempre lo hicimos en un lugar chiquito. Bueno, con algunos cambios, ¿no? Porque bueno, vos sabés que, por ejemplo, Angie no va a hacer más en el programa. Es un cambio muy fuerte para Marcelo y bueno, para todos los que seríamos mucho María de Los Ángeles. ¿Y Freddy vos vas a viajar por el mundo? Yo tengo pensado también hacer figureti. Bueno, primero es un gusto estar en el programa tuyo. Casualmente yo acepté venir a tu programa Tetonet porque vengo, no soy de hacer juicios ni tener problemas legales con nadie. ¿Qué pasa? Pero hay una página de internet que utilizan mi cara para poner en cuerpos de minas o cuerpos femeninos la cara mía. ¿Tenés la dirección? Decíla. Es famosardisex.com, no sé muy bien. ¿Tenés la foto? Tengo fotos. A ver, mostrar. ¿Tienes fotos? Obviamente se nota que no es mi cuerpo este, que la cara tiene otro color. Pero por eso vos me preguntás cómo soy y esto... Sacá, 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 sacá. Bueno, sacá, está bien. Lo mismo digo yo cuando lo veo, digo, salgamos de la negra. Sacá, sacá, sacá. Pero si me ponen la cara, qué sé yo, en Twitter o en Mickey, me cago de risa. Pero no en una mina con ligas o con mi cara tener un negro atrás que andás a ver qué te va a hacer. Listo, he hecho la denuncia. Listo, me vamos a averiguar. Nada más, yo si querés ahora... Listo, podemos hablar de video más. Podríamos hacer una pequeña rueda de chistes. ¿Sí? Vamos a hacer una rueda de chistes, vale. Bueno, yo no... Sí, nada, nada. Ustedes. No, vos dejá. Yo estoy auto. Ahí va, se va dando gaucho y uno le dice al otro... ¡Ah! ¿Te vas la pata? No, me voy al caballo. ¡Dale, güey! Me encuentro un amigo con otro y le dice, ¿sabés que en el fondo de casa tengo 1500 palomas? Me exagero. No, no, no le exagero. Tengo 1500 palomas. A ver, vos, ¿qué hace un gallego en un banco, desnudo, dando vueltas así? Gira en descubierto. Muy bien. El último, el último, mirá. A ver qué o no, me voy a patar. ¿Escuchá esto? Sí, son estos médicos curanderos que te miran a los ojos y te dicen... Miran las patas. O me voy a patar. Ah, te miran a los ojos y te dicen el problema de salud que tenés. Entonces va el tipo, el homeopata, apenas entra el homeopata, le clava la mirada en los ojos y le dice, Usted tiene hemorroides. Y el tipo le dice, ah, sí, ahora mirame el h*** y decime que tengo catarata, viejo c***o de mierda. Esto va a las 6 de la tarde. O sea, te diría que... No, podemos cortarlo, lo cortamos ahí en José María y contate uno más... Más tranqui. Es que deformas el chiste si no lo contaste. ¿Puedes contar? ¿No tenés otro que no tenga? ¡Qué puesta el carajo, hermano! No, en serio, ¿podés contar otro que sea así como...? Está bien, no cuento, no cuento directamente. Contá uno, dale, no sé, bueno. Contá uno, dale. Dale, dale. Termina el de José María y pega con el que va a contar él, dale. Está golpe. ¿Qué es un gallego de este? Ya no descubierás, desnudo. Gira en descubierto. Muy bien. Ahora, ahora, guarda otra vez. Va a subir la señora, señor grande, va a subir al colectivo al 60 a las 7 de la tarde. Imaginate que vos venía al 60, ¿no? Y le dice, señor colectivero, ¿hasta dónde va este colectivo? Hasta los je... No, 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 sí, sí, sí. Está bien, sí. Es un colectivero y yo no soy un pelotudo. Mismo nada, hermano. ¿Cómo pedirá y no se enojan? Sí. Cómo no, cómo no. ¿Qué es nosotros? Estarma Strolli. Que somos los reyes del buen humor. Estarma Strolli, una cancioncita, ¿puede ser? Cómo no, si me traen... El teclado... ¿Esto sería la apertura nueva o no? No, esto es después de la apertura. Va a ser una apertura animada. Escucha eso. Viene una canción. En 3D, va a estar muy linda. Bueno, y ahora sí, en Tetonet, en exclusiva, la nueva canción de Video Match, que es de esta manera, así, ya cualquier cosa. Video Match. Video Match. No, no, no. Video Match. Son... Video Match. Son 12 años, haciendo que te diviertas. El cabezón, el gladiador del buen humor, y de la sonrisa, hoy te digo Marcelo, junto con todo el equipo, te queremos decir, gracias, gracias Marcelo. Por estos 12 años, de buen humor, a ver cómo dice, gracias, gracias Marcelo, a voces Joltore, también Salomone. Más 12 años, sí, gracias, 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 gracias a todos, gracias a vos, Juan Carlos, por esos exquisitos asados, que paradero, claro que sí. Gracias, 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 gracias. Gracias, gracias Marcelo, a Candelaria, a Mica y a Paula, gracias, gracias, a Francisquito, al tío Lolo, le digo gracias. Gracias, gracias Marcelo. ¡Vamos! ¡Gracias, Saúl! ¡Dale! ¡Cantá, dale acá! ¡Bien! ¡Gracias! Bueno, José María, ¿cómo fueron tus comienzos? No, mis comienzos en Biomachos fue bastante anecdótico el comienzo, porque yo hacía un show de tango en San Telmo, donde recitaba y cantaba, no profesionalmente, obviamente. Y ahí me fue a ver un productor que vos no les conocés, el Chato Prada, que es productor de Biomachos de la época de ustedes, de hace muchos años, y me vino a felicitar, porque le gustó lo que había hecho. Yo estudié arte dramático muchos años, declamación y todas esas cosas. No sabía eso. Y le llamó la atención cuando vino al camarero a saludarme, lo hice reír y le encantó la ductilidad que tenía para hacer reír, para emocionar y para hacer llorar. ¿Puedes acelerar ahora? Oh, que vas a cantar tango, ¿no? Caminando por las calles de Buenos Aires. San Telmo. El barrio Empedrado. Empedrado Gris. Empedrado Gris. Testigo de ilusiones. Testigo de andanzas. Andanzas. Y cuando digo andanzas, me acuerdo de la primera novia. Me acuerdo de ese primer amor. ¿Qué es ese? Ese amor que conocí en San Telmo. ¿Qué es ese? Barrio de guapos. Epa. No lo tenía. Los guapos. Caminan por la calle. Su facón en mano. Atrás se ríen todos. Arremeten. A la gente. No rima nada. La gente, la gente. La gente que camina sin destino. Si esa se le ríen todos. No sabe cómo hacer. La gente que ambula. La gente que siente que el tango penetra. Penetra como una inyección. En sus venas. En sus venas tiene el amor Que lo trajo a la cumbre En las venas tiene el amor Que lo hizo sentir, que lo hizo transpirar, que lo hizo sufrir ¡Desastre! Porque el tango es sufrimiento Porque el tango es pasión Porque el tango El tango es mi vida El tango es mi pasión ¿Quién fue el que te buscó? No, 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 no Bien Teto, yo te cuento una cosa Termino acá Me eché las pelotas, ¿quedó claro? Me eché las pelotas Desde que entró, desde que arranqué el programa La idea era, viene mi productora Que está acá, Luciana Y me dice Van a venir los chicos de video match A hablar de la nueva temporada Divino, bárbaro Muy bien Vienen acá Entran con un gato, un perro, todo el mascota Que se yo Jodiendo, porque es como subestimando el programa ¿Ok? Cuando terminés avisando Ya hablaste vos Me basurearon Me gastaron Me jodieron ¿Vos estás loco? Yo vengo acá de onda Flaco Hagamos una cosa, señor ¿Qué pensás que vengo a basurarte a vos? Me tomo más importante ¿Qué onda? Tomatela Tomatela ¿Para qué hacemos este programa de mierda? Me voy, pero no porque me echas Porque yo tengo ganas A ver cómo editás todo esto Sí, sí, sí Me voy Chao, Tomatela Terminá, chao Me voy, pero ¿sabés qué te digo antes? Sí Que era una joda para video match ¿Estás mojando un poquitito? ¡Mil bravo! ¡Mil bravo! ¡¿Quién para la mesa?! ¡Ahora! A esta cámara de saludo para Marcelo ¿Quién para la mesa? Tantos años esperé decirte esto Frente a frente ¿Qué? No, ¿qué te voy a decir? Te quiero mucho, gracias Te quiero mucho, gracias